¡Hola Platernum Geek! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! Bienvenidos a Minecraft, estamos en un nuevo vídeo y Platernum Geek, bienvenidos hoy a un nuevo episodio, episodio especial de este duelo de casas, porque chicos, hoy se me ha ocurrido una idea muy épica y como siempre no me encuentro solo, sino que estamos aquí con mi compañero MMORPG Nacho, alias Ignacio, alias WitteZunder, hola amigo ¿Qué tal? Soy yo, compañero. Porque siempre eres un Steam en mis vídeos, tío, bueno, da igual, da igual, porque así siempre pierdes porque eres noob, compañero ¡Eh! Bueno, no pasa nada, Nacho, te quiero mucho. Hoy, chicos que os podéis ver en el título del vídeo, vamos a hacer una batalla para ver quién consiga hacer la casa más fea, ¿vale? Ahora, no vais a votar por la mejor casa, sino por la más fea, ¿vale? Cual os parezca más fea, la ponéis abajo en los comentarios y daremos un ganador. Pero, compañero, ¿qué haces? ¿Qué me ha cambiado la memoria? Solo para pegarme, tío es que lo escucháis poniendo tecla. Así que, chicos como siempre, ponme el creativo, por favor tenemos 10 minutos para construir y vamos a construir ¿vale? Con los materiales que queramos pero con la condición de hacerlo todo con Carpenter, ¿vale? O sea, primero, ¿cuál hacemos la estructura con Carpenter? Y luego pues ya, cuando terminemos, empezamos a pintarla de lo que nos salga del PPP, ¿vale? Básicamente. Así que, a ver compañero, voy a ponerme esto por aquí, que va a ser lo más primordial. Ahí está, perfecto Ordenate el inventario que comenzamos en nada. Así que, compañeros ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos para allá! Vale, chicos, vamos a hacer la casa más horrible de Minecraft, ¿vale? O sea, ha sido una idea un poco especial, porque, bueno, yo estoy viendo que ya últimamente pues, lo de las casas ya nos está gustando tanto, porque, a ver, a lo mejor ya hemos hecho demasiado material o ya nos resulta tan épico y se me ha ocurrido, pues, darle una vuelta. Si los vídeos no gustan, hazmítelo. Eso es verdad, si los vídeos no gustan. Bueno, da igual. Que, bueno, que como ya el tema este de las casas, pues ya nos estaban tratando de pollo y tal y cual pues digo, pues vamos a intentar hacerlo de otra forma. A ver qué tal. Y se me ha ocurrido, pues, hacer un duelo de casas feas porque esto yo creo que a la gente siempre le va a acabar interesando de una forma u otra, porque, a ver, es una casa fea y vais a decir, pero madre mía, menudo aborto de la vida que habéis hecho. Pues, eso es lo que mola, chicos. A ver... ¡Eh! Sin ofender. ¡Eh! ¡Eh! Amigo, amigo, te he ganado, porque mi casa va a ser la más fea de todas. Es que, es que encima, claro, uno cuando construye, lo intenta construir en plan bien, pero claro, cuando lo construyes mal, o sea, ¿cómo construyes mal? ¿Qué pones? ¿Pero qué estás construyendo mal? ¿Estás haciéndolo bien o mal? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Yo primero voy a hacer la casa bien y luego ya la voy a estropear, por así decirlo, ¿sabes? En plan, voy a empezar a hacer cosas ahí sin sentido. Es que si no, realmente no sé cómo hacerlo. Pero bueno, chicos, cualquier tipo de... No sé, de sugerencia o de idea para otro vídeo, en plan, venga, hacer la casa más bonita, hacer la casa... No sé. Cualquier tipo de duelo, ¿vale? Que ya no sea de materiales sino eso. Como la casa más fea, la casa más alta, la casa más baja. Cosas así, pues decirlo en los comentarios y yo miraré para hacer un vídeo, pues, jugando y haciendo esas cosas extrañas. ¡Compadero! ¿Cómo lo llevas? Yo lo llevo muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa? No sé qué estoy haciendo, amigo. Yo estoy haciendo la casa normal. O sea, por ahora estoy haciendo la casa bien, pim, pam, y ya está. ¡Uy! Espérate, Nacho, una cosa, tío, que me he olvidado. ¿Qué pasa? El reto de likes, tío. El reto de likes para el siguiente episodio, sí. Venga, 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 venga. 20.000, 20.000. Vamos a llegar a 20.000 likes. ¿Estás colgado de la cabeza? Perdón, perdón, se me ha ido. Llegamos a 2.000. Mira, yo creo que llegamos a 2.000 y mucho qué. 2.000, vale, es que se me ha ido. 2.000 likes, pues, venga. 2.000 likes, chicos, para el siguiente episodio del duelo. ¡Oh! ¡Oh! Como diciendo que me he ganado. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, te has columpiado, compañero! ¡Vaya triplazo! Vale, vale, ya empieza a ser cosas sin sentido. Eso es lo que mola. Así, mira. ¡Oh! ¡Oh my god! Mami, el ventanuco que tengo hecho aquí, chaval, o sea, es la puta clave, chaval. A ver, tengo aquí, esto empieza por arriba, pues esto también empieza por arriba. ¡Así! ¡Vale! ¡Oh! Es que a lo mejor intento hacer una casa fea y gancho. ¡Y te sale guapa, ¿sabes? Por cierto, en tu vídeo creo que gané yo, ¿eh? En mi vídeo ganaste tú. No lo he mirado, ¿eh? Me da impresión de que sí. Lo he leído y creo que ponía Witte Thunder, ¿eh? Ah, lo has leído y crees que ponía Witte Thunder. La del infierno, la más votada, creo que fue, o sea, sí, sí, yo creo que sí. Ganaste tú. O sea, me suena que sí. Pero, amigo, ¿cómo me has podido ganar, amigo? Es mi canal, amigo. Pero... Hombre, amigo. Bueno, 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 bueno. Amigo, no pasa nada, tío. Asento tu victoria. Pues 4-2, amigo. Deja de mirar hacia arriba, mejora lo que haces. Pero, tío, o sea, ¿en serio has ganado? Pues no me lo esperaba, ¿eh? Felicidades, amigo, te lo mereces. Ya por fin estás empezando a hacer algo en tu vida. ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Oh, chavales! ¡Ay, vaya retraso! Mira, mira, incluso ya sé lo que voy a hacer. A ver, voy a hacer aquí los cristales. Mira, los cristales los voy a poner de color normal, ¿vale, Nacho? O sea... Vale. Pero voy a hacer una cosa que va a ser la clave que tú no habías pensado nunca y que yo acabo de pensar y te voy a ganar solo por eso. Aunque sea de hacer la casa fea, pero solo con esto ya va a parecer más bonita y por tanto va a ser más fea porque va a tener cosas que la tuya no va a tener, compadre. O sea, así de fácil. ¡Hostia, que llevamos tres minutos ya! Y me ha dicho, Nacho, a que no nos da tiempo de ser la casa fea, tío. A ver, yo creo que sí, pero quédate, no seas gafeo. Amigo, vale, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Vale, perfecto. Ahora hago, a ver. Podemos utilizar cualquier bloque, ¿no? Sí, sí, puedes utilizar cualquier bloque siempre y cuando sea pintado del carpenter. O sea, no vale poner el bloque directamente, ¿eh? Que esos trampa, que te veo, ¿eh? Pijín, pijín, ¿eh? No vale hacer eso. Pero ¿por qué me coño me tomas? No, porque tú siempre estás ahí que si pongo lava, que si pongo el otro... Vale, a ver. Pero tío, pero te pido permiso, hombre. Por ahora lo llevo bastante bien. Yo voy a terminar... Me cago en... Me cago en... Ahí, vale. Yo voy a terminar ahora con el tema de la casa. Dime, compadre. Voy a intentar hacer una casa fea y me va a quedar una casa chula, tío. Ah, que sí. Es lo que yo pienso que me va a pasar a mí también, tío. Es que lo veo. Es que me va a pasar eso. A ver, yo voy a empezar ya a pintar esto, ¿vale? Porque si no, al final, me voy a quedar sin espacio. Entonces, a ver, a ver. Pongo esto por aquí. Esto por aquí. Es que yo creo que me está quedando una puta casa moderna, tío. Vale, vale. Vámonos, niños. Vámonos, niños. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí, lo más pobre. Venga, ¡pum! ¡Pum! ¿Qué más hay por aquí? Que sea de pobre. De pobre, de pobre, de pobre. Eh... ¡Se pone a llover! ¡Quita, quita la lluvia, compañero! ¡Quítala, quítala! Vale, y ahora pongo esto. En mi vida, Nacho, tío. ¿Qué, qué, qué estafa es esto, Nacho? Nacho. Masi, no lo sé, tío. No sé qué estoy haciendo yo con mi vida. Voy a saber qué pasa. Se está haciendo la casa horrible, tío. Pero horrible. Es que estoy empezando a pintarla de forma totalmente aleatoria, poniendo bloques totalmente aleatorios, ¿vale? Y yo creo que eso va a ser lo molón, tío. Que voy a empezar a poner bloques aquí torrancios, tío. Y va a quedar la casa como un colap, ¿sabes? En plan... Esto por aquí, eso por allá. ¡Vamos, niños! Y así todo el rato. De hecho, voy a tratar... Más. Voy a tratar más en pintarlo que otra cosa, ¿eh, Nacho? Porque, claro, voy a estar dando vueltas pintando por aquí, pintando por allá, ¿sabes? Y va a quedar... Nacho, que es que es horrible, tío. La mía mola, tío. Es que la mía está molando, tío. La mía yo creo que no le va a molar a nadie. Incluso a este paso no va a dar tiempo ni de que tenga techo. A este paso, ¿eh? O sea, de hecho debería ser el techo ahora. Pero bueno, da igual. A ver, vale. Esto ya ha terminado. Eso ya lo he puesto. Ahora me queda esto de aquí, ¿vale? A ver, esto ahí. Perfecto. Vaya aborto de casa, tío. Me cago en mi vida. No he visto la mía. Vaya aborto, güey. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué lo estás haciendo ahí en plan combinando materiales como yo o qué? Yo es que lo he hecho demasiado grande, tío. Pero creo que eso también va a tener puntos a favor sobre mí, amigo. Porque como lo he hecho más grande, pues va a ser más difícil de completar. Y por tanto, voy a ganarte. O sea, ahora cuando termine de pintar, que llevamos seis minutos en mi madre. Nacho, que no me ha dado tiempo. ¿Cuánto queda, Basi? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, Josefrasico? Quedan cuatro minutos. A ver, quizás, si veo que no nos da tiempo, podemos hacer una prórroga, ¿vale? ¿Qué te parece? Porque a ver, esto hay que hacerlo guapo, ¿eh? Espérate. No, verga. Esto era un cristal antes. La he liado, la he liado. Espérate, he perdido aquí algo de tiempo. A ver, tengo que hacer esto. Tengo que poner ahora aquí el cristal. Y tengo que darle para adentro. No sé por qué se pintó eso ahí, pero bueno, da igual. Vale, esto era gravilla. Ya he puesto gravilla. Vale, me queda esto. Vamos a poner este bloque. Es que no vale, tío. Es que mi casa está quedando chula, tío. La mía no. La mía es un maldito aborto. O sea, pero no tiene techo. Y yo creo que no me va a dar tiempo de hacerlo. O sea, voy a tener que elegir entre hacer el techo o hacerlo de dentro. ¿Sabes? ¿Y qué debería de elegir, amigo? ¿Hago el techo o hago lo dentro? O sea, en plan la cama. Creo que va a ser la cama y el techo lo haré al final corriendo, tío. O sea, es que si no, no me va a dar tiempo. Mira, aquí termino ya de pintar todo esto. Pim, pam. Vale. Así, asá. Aquí. Vaya casa más horrenda, tío. Loco, pues si ves a mía es que te cagas, tío. Vale, ya está. Perfecto. Voy a meterme por aquí. No lo sé. Ahora lo miro, ¿vale? Espérate que voy a empezar a ordenar todo esto y a poner las cosas que me hacen falta. A ver. A ver, botón, pressure play. No, esto no es una pressure play. Pressure play, palanca, escalera ya está puesta, la valla, la maceta. Así como te gane, porque a la gente le parezca más bonita mi casa, te lo juro. Pero no tiene que ser más bonita, tiene que ser más fea. Ya, ya, pero es combinar, es saber encontrar el punto intermedio de fea, el Dazi. Amigo, que la mía va a ganar, amigo. Amigo, mía, y esta es la cama más fea, está claro. Vale, a ver, ¿qué más? A ver, botón por fuera para entrar. Ahí está. Vale, perfecto. Y gano yo, ¿qué me das? No tengo más pressure play para salir, nada. ¿Qué más? A ver, abro por aquí y hago esto. Vale, perfecto. Voy a poner por aquí la zona esta. Uno, dos. No, vale. Es que me está quedando guay, tío. Es que me está quedando guay. Me pardo. Ya no sé qué más poner, ¿eh? Voy a poner aquí unas antorchas. Me voy a poner antorchas por aquí. Antorchas por aquí y antorchas por aquí. Vale, perfecto. Pero ¿cuánto queda? Eh, quedan dos minutos, amigo Madre mía, voy sin tiempo A ver, todo esto lo quito, perfecto Y ahora pongo aquí los materiales, rápidamente Cárreme así, cárreme así, te voy a poner los materiales, ahí está Vale, primero, esto va a ser así Luego de fuera, el botón va a ser así Vale, ahora, la cama Va a ser de tierra, tal cual Luego aquí arriba, esto va a ser así Esto va a ser así, el palidro que va a ser de madera Y el otro va a ser de arena Que no he usado arena en toda la casa, te me acabas de dar cuenta Bueno, la escalera la voy a hacer de arena De esto Y de cobblestone, vale, así, tal cual Y ahora me quedaría el techo Pero no me va a dar tiempo, o sea, no me va a dar tiempo Terminar el techo, chicos, ¿dónde está el bloque? Aquí, el bloque normal, vale, voy a intentar Terminarlo, ¿vale? Voy a intentar terminar la casa Va a ser very complicated, queda un minuto Y nada, pero bueno, amigos Deseame suerte y si te concedo una prórroga De un par de segunditos, ¿vale? Pues concedmela, que es que la he hecho demasiado Grande, tío, o sea, se me ha ido la olla ¿Vale? Compañero, pero tú Me respetas, ¿no? Me dejas terminarla y tal Ponen los bloquechis, pero amigo Pero amigo, amigo, déjame terminar la casa Amigo, por favor, amigo, amigo Qué pena, ¿no? Es que, mira, ya estoy terminando De hacer el techo, de hacerlo, ¿vale? Y ahora me quedaría en plan Pintarlo, que bueno, a lo mejor tardo poco Voy a empezar, voy a empezar a pintarlo, de hecho Vamos, niño, vamos, niño Venga, así lo pinto, así, así Así lo pinto, así, así Así lo pinto, así, así Ahora cambio de materia Acabé Has terminado y te ha sobrado tiempo y todo, chaval O sea, ¿qué me estás contando ahí, en el loco? ¿Qué vas a sobrar este o qué? Hasta me gusta, tío Es que hasta me gusta Vamos, la cobesta Lo, 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 lo Escucha una cosa, como te gane Yo, como la gente me bota a mí Sois unos cabrones, ¿eh? Lo, 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 lo Y me botáis a mí Sois unos cabrones Pongo cobesto Lo, 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 lo Y ahora tierra, y ahora tierra, amigo Y ahora tierra Vale, y ahora arena también Que no había puesto arena Arena en el techo, ahí Adiós, gravedad en Minecraft ¿Quién quiere gravedad? Venga, arena para todos Vamos por aquí Pim, pam, pim, pam Ahora, a ver No, no, no Me cago en mi verga Vale, por ahí ¿Puedo poner furnances? No, no puedes poner furnances O sea, como bloque, dices tú O como un horno Horno, horno Vale, no, 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 no No, no, no Tiene que ser con los materiales del carpenter Pero puedes pintarlos del color que quieras Y no hay horno de carpenter, amigo Así que Te chicha, rabichcha Es decorativo Vale, ya ha terminado el tiempo, chicos Pero dejadme estos segunditos que faltan, vale Para terminar la casa Porque, a ver Se me ha ido de madres un poquito, vale Pero espero que me lo perdonéis, vale Te vas a reír con mi casa A ver, creo que así ya está terminada Lo único que me falta, chicos Es venir por aquí dentro, vale Y hacer el hueco este Donde va a ir la trampilla, vale La trampilla que la tengo exactamente por aquí La voy a poner así Y la voy a pintar de a esta Vale, perfecto Ahora entro por aquí Pim, pam Dejadme pintar esto rápidamente Plisu Vale, voy preparando el comando Vale, preparad el comando, amigo Creo que ya no me falta nada más por pintar Esto aquí Esto aquí Luego, a ver He perdido Esto por aquí Esto por aquí ¿Has perdido? ¿Por qué? ¿Porque te ha salido un truño a casa? ¿O como alto? A través Te ha salido una casa demasiado guapa Según tú, ¿no? Vale, pues, amigo Salgo por aquí Eh, mira Que acabo de cambiar el estilo de la puerta Vale, pues voy a dejarla así Venga, tal cual Amigo Estoy preparado para ver tu truño a casa Contra mi truño a casa Vale Tres, dos, uno Tío, esto parece Espérate, esto parece la primera casa que me hice en el Minecraft ¿Sabes? Algo así Venga Venga, quítale Quítale Tres, dos, uno ¿Qué es esto, tío? ¿Viste? Es que no vale Pero vino a mi casa, tío Pero no sé hacer cosas feas, tío Pero es que esto no es O sea, esto realmente mola, tío Pero Es que eso es De tu utilizar bloques de mierda Y mira como que no Legendary XD Poner Es que De tu utilizar putos bloques de mierda Te ha salido aquí el cubo de Rubik House ¿Sabes? Joder Está muy guapa, tío O sea, pero Esto no Nacho es que has perdido, eh O sea, sinceramente, chico La casa de Nacho es la leche Por ende No puede ganar Porque esto está guapa, tío Nacho, ya podrías hacer esto En un video tuyo, tío Ya, yo es que esto es la folla, tío Tío, qué guapa, tío En mi vida, tío Fuera coña Está guapísimo en la casa, eh Es súper original ¿Cómo se te ocurrió hacer esto, loco? No lo sé Pero ¿y por qué se lo has usado este material? Mira yo Pero mira mi casa Es la basofia, esto Porque se pone que en una casa fea Pues el pozol, tío Es el material más feo de la historia, tío Vamos a ver ¿Qué material que es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? Pero ¿y esto qué es? Tío Mas sí, tío Es que en fin, tío Pero Y pierdo por intentar hacer una casa fea Que me queda guapa Es que siempre se ha ido He cambiado la puerta, tío Pero ¿por qué? Ah, vale Que estoy pensando en la presupply Y se ha retrasado Bueno, tío Pero es que no hay más O sea, es que esta casa Es el aborto máximo O sea En fin, en fin Pero es que la tuya no es aborto Está guapa, tío No puedo ganar Tío Es que no puede Es que Mira Intento utilizar pozol Porque queda feo, ¿vale? Se supone Y queda guapo Intento utilizar cristales de colores Para que quede sin puto sentido, tío Pongo la capa en color azul Dentro del cristal Del color amarillo Para que quede feo también Y queda guapo Es que no entiendo, tío Pero es que mira la mía, tío Que mira la mía Es que mi casa es la polla Es que es la polla Así que bueno Yo creo que podéis dejar En los comentarios abajo Para decir Quién ha ganado esta casa De más fea, ¿vale? O sea, a ver Básicamente yo creo que he ganado Porque básicamente La casa de Nacho es demasiado guapa Pero bueno Os dejaré que votéis, ¿vale? No troleéis Seis francos y ciertos, ¿vale? Así que bueno Gracias por ver este vídeo hasta el final Tenéis el canal de Ignacio Abajo en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, Luquis Y adiós Adiós